¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos con el quinto partido Y ahora nos vamos a ir a la liga de Corena A la liga de Corea, madre mía Liga de Corea, por favor De Corena, ¿por qué digo Corena? En la B Bueno, liga de Corea, vamos a buscarla, vale, aquí está La Cali Classic, Corea Y buscamos al Suwon, aquí está, Suwon Sansun Le damos, y estos son los jugadores Este jugador está, la cosa graciosa Porque aparece en los dos equipos que voy a decir, vale El partido es entre el Suwon, Sansun Contra el Seoul Y este mismo jugador Está en los dos equipos Habrá sido un fichaje, no lo sabemos O un cedido, pero Aparecen las dos cartas de los dos equipos Bueno, este de Anjanovic También tenemos aquí cartas por 200 monedas Así que la podéis pillar a un precio tirado Incluso empuja a 150 Y ahora vamos con el del Seoul, vale Seoul, y veréis que está El mismo jugador, ahí está Danjanovic, el mismo jugador Increíble, y bueno También he pillado cartas por 200 monedas Así que la podéis pillar en puja Igual, se pueden pillar un montón De estas cartas de plata De este equipo, de estos equipos coreanos Y bueno chavales Ahora ya nos vamos a ir al sexto partido Aunque también tengo por ahí otro partido Que estoy dudando, no sé si saldrá o no Vamos con el sexto Y nos vamos a ir a la Liga Americana A la MLS, vale, MLS Ahí está, MLS Y buscamos este partido entre el DC United Que se enfrenta al New England, vale Si salen de la MLS ya habéis visto Que se pueden volver de locura los precios Y pueden estar las cartas a 10.000 monedas Así que ojalá salga este partido Porque nos llevarían muchísimas monedas Bueno, vamos a buscar primero al DC United DC United Ahí está Y fijaros, tenemos aquí a Riola Por 350 Este Matox 350 Este Ever 250 Este Clark lo tienen en el club Este Opare 250 Y bueno, todo es un precio muy similar Con pillarlos a ese precio De 350 y tal No se pierde tampoco monedas Se pierde muy poquito Y bueno, vamos con el último equipo Que es el El señor New England A ver New England Creo que me lo he pasado, aquí está New England Y fijaros, tenemos aquí a Fagundes Que me costó 350 Tenemos a Bumburi Madre mía, como el cantante 350 Seguimos con Anibaba Que me costó, bueno Este lo tenía por el club Kinecton 300 monedas Vaya nombres, eh Caicedo 350 Y bueno Y este bronce que lo tienen en el club Como veis Estas son las que te vienen Las mejores que te pueden venir Para forrarte Porque si pillas un montón de estas cartas Y luego pasa Como ha pasado en el desafío De la MLS Del New York City Que se venden las cartas A un precio de 10.000 casi Que están extintas del mercado Pues puede ser increíble Las monedas que nos podemos sacar aquí Y bueno Queda un partido más Que no lo voy a meter en la marquesina Porque para mí Esto ya sería mi predicción Estos 6 partidos No lo voy a meter Pero sí os lo voy a decir Por si acaso Puede que salga Así que bueno Si pilláis dos cartitas también de este Ni tan mal Así que bueno Es el siguiente partido ¿Vale? Vamos a la liga irlandesa Vamos a buscar a Irlanda Aquí está Y el partido sería Entre el Sunrock Roberts Que se enfrenta al Bohemians Sería Del Sunro Roberts Estas cartitas ¿Vale? 300 vale este Volvert Por ejemplo Este Shenzinsky Vale 150 Así que bueno Esto pujando de bronce Lo pilláis Y el Bohemian Sería este equipo de aquí Esto no lo voy a meter En la marquesina ¿Vale? Pero os dejo aquí este equipo Por si acaso Suple 200 monedas Y ya pillar bronce Es 150 Realmente No tiene nada más Así que bueno A ver si A ver si tenemos bastante suerte Yo que sé Y nos llevamos Una moneditas Con acertar dos partidos Ya sabéis Que se puede ganar monedas Así que nada chavales Esta ha sido mi predicción Ya habéis visto Se me están vendiendo Todas las cartas Se siguen vendiendo Es increíble Y bueno Ya sabéis Si os han gustado Estas predicciones Dejar ahí un buen like Para seguir apoyando Esta serie Y seguir subiendo Estos vídeos Porque me mola ver Me mola ver Que saquéis beneficios Sin tener que gastar Dinero de verdad En el juego Porque no lo merece Y bueno Si os ha gustado Ya sabéis Dejar ahí un buen like Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Dancing is what to do